Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva sesión del Trends Club, en esta ocasión sobre home trends o tendencias para el hogar. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Joaquín Solana, soy el Cluster Manager de Ambit Living Spaces Cluster. No sé si todos conocéis qué es Ambit y las actividades del Cluster, en cualquier caso explicaros brevemente que Ambit es un Cluster integrado por 191 empresas que integra desde fabricantes de materias primas, empresas de B2B, fabricantes de producto final como mobiliario, pavimento, revestimientos, iluminación, textil, domótica y también distribución. El Cluster dispone de una estructura técnica integrada actualmente por 15 técnicos e intentamos ayudar a las empresas de nuestro ecosistema a su transformación estratégica. Para eso realizamos actividades de aproximación al mercado de las empresas, de facilitarles inteligencia de mercado, también actividades de innovación sobre digitalización, economía circular y tenemos un área de talento que de algún modo apoya a las empresas y sus técnicos a incrementar sus capacidades, como por ejemplo, a través de estas sesiones que hacemos en el Trends Club. Bien, para aquellos que os apetezca saber un poquito más del Trends Club, explicaros que desde el Cluster hemos puesto a disposición una serie de herramientas y contenidos para el análisis de tendencias. Las charlas Trends Talk, como esta, la Academy, donde podéis encontrar los diferentes materiales que vamos trabajando y nuestro grupo de LinkedIn, en el que podéis encontrar también a otros miembros del Cluster o, en general, personas interesadas en tendencias. Disponemos de actividades en exclusiva para empresas socias del Cluster Ámbito, que incluyen talleres de formación, acceso a todos los informes de nuestra Academy y también la curación de contenidos en tendencias, con acceso a bases de datos como WGSN para los miembros del Cluster. Os animamos a que estéis informados de nuestras actividades y para eso lo mejor es acceder a nuestra web, en el apartado Trends Club o bien seguirnos por las redes sociales, especialmente en el grupo dedicado que tenemos en LinkedIn. En pantalla lo tenéis ahora mismo, podéis acceder a él y solicitar el acceso. Por eso, os animamos a que nos sigáis en las redes, bien del Cluster Ámbito, bien de Futuría, con el hashtag Trends Club que tenéis ahora mismo en pantalla. Bueno, y sobre la sesión de hoy, a tenor del gran número de personas inscritas, yo creo que Tendencias del Hogar es, como dice ahora la juventud, un temazo. Un tema que motiva especialmente a los profesionales de nuestro ecosistema. Es por todos conocida la importancia que ha vuelto a tomar el interiorismo de nuestros hogares a raíz de la pandemia, pero probablemente pese a esa toma de importancia, a la inversión que han hecho las familias y a esa reflexión, aún estamos lejos de aquello que nos gustaría que el hogar nos proporcionara y lo que realmente nos proporciona. Hoy Pepa Casado, investigadora principal de Futuría, nos presentará cinco macro tendencias que nos ayudarán a entender precisamente aquello, que es aquello que las personas querríamos que el hogar representara, significara para nosotros. Bien, no me despido sin comentar con vosotros la próxima actividad relevante que vamos a hacer en el Cluster Ámbit. Se trata de las Jornadas de Reflexión Estratégica del Hábitat que vamos a celebrar los días 14 y 15 de junio en el Hotel Dolce Eurostars in Cities, un lugar privilegiado y en el que vamos a reflexionar sobre estrategias para el crecimiento de la empresa Hábitat. Vamos a hablar de tres ejes. Un primer eje dedicado a la potenciación de la marca. Un segundo eje dedicado a la cultura corporativa de nuestras empresas y cómo desde la misma se puede atraer talento. Y un tercer eje dedicado a cómo nuestras empresas pueden obtener financiación por vías alternativas a las tradicionales. En todos los casos traeremos dos o tres ponentes, consultores. Haremos también un taller para intentar asentar o sedimentar un poco más los conocimientos que nos aporten los ponentes. Y lo que también es muy importante, traeremos ejemplos prácticos de empresas de nuestro sector que creemos que lo están haciendo especialmente bien. Tanto empresas grandes, pequeñas, fabricantes, distribuidoras... Bueno, ejemplos varios que nos ayuden a centrar ese mensaje y a intentar impulsarlo también dentro de todas y cada una de nuestras empresas. Aquellos que os interese, podéis acceder a la información para la inscripción en las jornadas en la web del Cluster. Ir hasta la home, ambitcluster.org y desde allí podréis acceder a la ficha para rellenar vuestra inscripción. Bien, yo sin más, os dejo ya con Pepa. Recordaros a todos que mientras Pepa hace su presentación, podéis enviar por el chat vuestras preguntas y el equipo del Trends Club las iremos recogiendo y las iremos contestando bien a lo largo de la sesión, bien al finalizar la misma. Pepa, adelante cuando tú quieras. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Y gracias Joaquín por tus palabras de introducción. Y bueno, estamos en una sesión más del Trends Club. Vamos a tener un par de sesiones online donde en esta primera vamos a explorar las tendencias para hogar y tendremos otra dentro de unos meses para hablar de tendencias en contract. Además vamos a tener algunas nuevas actividades, así que bueno, os invito a estar atentos de todo lo que vamos a ir haciendo. Y sin más, empezamos con el tema de hoy que tiene que ver precisamente con Home Trends, con las tendencias que vamos a ver en el hogar. El equipo del Trends Club hemos estado trabajando, investigando en los últimos meses sobre esos cambios que se están produciendo en el hogar y qué es lo que significan en relación con el equipamiento, con los productos del hogar y con las diferentes estancias, las cocinas, el cuarto de baño, el salón, pero sobre todo también con esas transformaciones que estamos viendo en el hogar durante los últimos años. Yo creo que hay algo fundamental y es cómo ha cambiado la perspectiva de lo que es el hogar. Algo que estamos viendo es cómo pasamos mucho más tiempo dentro de casa, más de lo que lo hacíamos antes de la pandemia, pero sobre todo lo que ha cambiado es una perspectiva sobre lo que es el hogar, sobre lo que consideramos nuestra casa y sobre lo que queremos de ella. Y esto es algo que afecta desde luego a todos aquellos que os dedicáis al equipamiento de hogar, a todos aquellos que estáis creando proyectos y por lo tanto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de repensar cómo serán nuestros nuevos productos, pero también reflexionar sobre cuál es el aporte que hace el producto que tenemos hoy en día dentro de la gama o los proyectos que estamos haciendo al usuario, al habitante de ese espacio. Algo interesante que tenemos es que tenemos mucha información de primera mano, pero tenemos que ver también qué datos nos están dando los estudios sobre cómo las diferentes generaciones perciben el hogar y qué es lo que quieren y también cuáles son los drivers que van a suceder. Por lo tanto, esta primera conclusión yo creo que es radical, cómo cada vez pasamos más tiempo dentro del hogar. De hecho, os dejo este dato que me parece muy interesante, cómo una de cuatro personas han fingido tener planes para quedarse en casa y esta cifra aumenta cuando estamos hablando de la gente joven. Por lo tanto, aquí hay un cambio también generacional respecto a las generaciones más jóvenes en cómo se sienten en relación con el hogar y obviamente, aunque hay otras dificultades que tienen, como es el acceso a la vivienda, sin duda la casa es algo radicalmente importante para ellos. De hecho, para todos nosotros o la gran mayoría de nosotros, la casa es una extensión de nuestra personalidad, que es un tema del que venimos hablando hace tiempo, pero que va cobrando más y más importancia en los últimos años. Cuando nuestro hogar refleja nuestra identidad, tenemos 1,5 veces más probabilidades de sentirnos positivos al respecto. Por lo tanto, es algo importante porque habla también de cuestiones que son radicales dentro de la concepción del hogar, como es la sensación de felicidad o protección. El 89% de la gente dice que es importante disfrutar la casa, pero solo un 56% dice que es en casa donde más disfruta. Por lo tanto, aquí hay también un gap importante entre la expectativa y la realidad, donde hay una oportunidad para todos los que trabajamos dentro del hogar en dar respuestas, en dar respuestas de una manera más eficiente y mejor y generar relaciones nuevas con nuestros clientes o usuarios de nuestros productos. Otra de las cosas importantes es cómo el espacio de la casa se ha convertido en un lugar de salud preventiva. Esta crisis sanitaria lo que ha dejado es la sensación de la importancia que es prevenir antes de curar y de cómo esa prevención no tiene que ver únicamente con aquellas cuestiones directamente relacionadas con la salud, sino con otras donde el bienestar es importantísimo, como es la casa. Invertimos más en ergonomía para home office, para espacios de oficinas también. Cuidamos más la casa. Todas las cuestiones relacionadas con sostenibilidad están muy ligadas también a salud y entendemos también la salud como sencillamente estar bien dentro de nuestra casa y por eso invertimos más. Es decir, que ese concepto de lo que es bienestar o salud difiere mucho de persona a persona. Puede tener que ver con la funcionalidad, con la relajación, puede tener que ver con la socialización. Todas esas cosas forman parte hoy de lo que consideramos una casa saludable, además de todas esas cuestiones técnicas y de materiales que obviamente siempre han estado ahí. Y esto tiene que ver de forma directa con la idea de felicidad. De hecho, para el 77% está de acuerdo que a pesar del aumento del coste de la vida, todavía es importante experimentar momentos de felicidad. Y eso se refleja de una forma muy evidente en el hogar a la hora de socializar con los demás dentro de la casa y cómo la casa se ha convertido en un escenario precisamente para generar relaciones de confianza y de intimidad con nosotros mismos y con los otros. Y esta idea de la socialización es una de las claves de las tendencias que vamos a presentar. Pero aparte de todas esas expectativas, hay diferentes realidades. La realidad de los espacios pequeños está aquí, va a quedarse, hay un problema importante de acceso a la vivienda, por lo tanto la multifuncionalidad va a ser cada vez más importante. Y hablaremos un poco de cómo entendemos esa multifuncionalidad, que yo creo que estamos en un momento interesante porque empezamos a ver productos y proyectos que empiezan a entender esa funcionalidad de una manera mucho más, valga la redundancia, funcional, realista y aplicada. Obviamente ese coste de la vida va a ser algo importante, el incremento de los precios, los problemas en la cadena de suministros. De hecho, una de cada 10 personas dice que sus planes de familia, casarse o tener hijos, tendrán un impacto negativo precisamente por el coste de la vida. Ya estamos viendo problemas de acceso a la vivienda precisamente por la subida de los tipos de interés. Esto es algo importante que va a afectar al mercado del hogar, obviamente. Hemos hablado un poco de expectativas, hemos hablado de soluciones. Yo creo que algo importante que nos dio este estudio de este año de Ikea es precisamente esto. ¿Cuál es el gap entre lo que queremos y lo que hay disponible en el mercado? En esos gaps es donde tenemos oportunidades de actuación. Y si veis lo que percibe el usuario que tiene respecto a lo que le gustaría, pues hay muchas diferencias. Y donde tenemos gaps más importantes son en realización. Y hablábamos de la casa como un espacio de expresión de la personalidad. En el disfrute también, incluso en el sentido de pertenencia. La propiedad, la privacidad están mucho mejor resueltas. Pero hay otros donde hay muchísimas oportunidades de actuación. En cierto sentido son espacios libres donde proponer nuevas soluciones. Por lo tanto, obviamente, el presupuesto va a ser algo clave y que va a beneficiar a todos los modelos do-it-yourself, obviamente, y a los DTC, los direct-to-consumer, de los que hemos hablado muchísimo también dentro del Trends Club y que son hoy en día players que están cambiando algunas de las reglas del juego. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que está pasando en ese mercado DTC que está aumentando. Con todos los problemas también derivados. Si seguís un poco lo que está pasando en este sector, en Estados Unidos ya hay DTC con verdaderos problemas de implantación en el mercado, que están abriendo tiendas y que están de alguna manera buscando soluciones en los canales tradicionales. Por lo tanto, esto lo que nos dice es como el canal online va a ser importante, pero no lo va a ser todo, ¿no? Y yo creo que esto es una buena noticia porque aunque hay mucho espacio para todas estas nuevas empresas, también lo hay para todos aquellos que apuestan por modelos tradicionales, pero que están ya con las miras puestas en cómo esto se puede renovar, cómo puede cambiar, cómo un mix de marcas puede ser una forma interesante de hacer un approach al mercado y a diferentes países. Bueno, aquí tenéis algunos datos más sobre el coste de la vida. Voy a pasarme algunos porque hay muchísimos. Yo creo que tenemos muchos estudios un poco para intentar entender qué es lo que está pasando. Pero para mí como una gran reflexión es esta, una frase que dijo Tom Dixon este año en la Feria de Milán y que resume yo creo que muy bien lo que está pasando en el hogar y absolutamente en todos los espacios que habitamos, ¿no? Él decía esto, como cada espacio de la casa tiene que trabajar mucho más duro de lo que lo hizo en el pasado. Es decir, nos estamos encontrando con personas muchísimo más exigentes con lo que su espacio vital tiene que ofrecerles y tiene que darles, ¿no? Y en ese sentido esto es un reto que ponen sobre la mesa para todos aquellos fabricantes de equipamiento para el hogar y también para todos aquellos interioristas y arquitectos que están trabajando precisamente en dar soluciones domésticas. Así que para mí creo que esto debería ser el mantra que deberíamos coger todos, ¿no? O el gran reto, ¿cómo conseguimos que cada espacio o el espacio donde nosotros intervenimos sea mucho más eficiente y ofrezca muchísimo más al usuario en todos los sentidos? Esto no solo habla de funcionalidad, habla de absolutamente todo aquello que el usuario busca en su casa, ¿no? Creo que esta gráfica que os he enseñado antes de Ikea habla bien de cuáles son todos los ítems que estamos buscando dentro de nuestro hogar. Vamos a pasar a las cinco tendencias. Ya sabéis que es un informe bastante amplio. Voy a pasar repasando un poco cada una de ellas, pero bueno, os invito a todos a uniros al Trens Club donde vais a tener todo el report completo con todos los ejemplos y absolutamente toda la información. Por lo tanto, aquí tenemos en esta sesión un pequeño resumen, pero creo que si estáis interesados vale la pena acceder al informe y poder leerlo mucho que todo el equipo de Future y del Trens Club trabajamos muy duro en ello. Bueno, pues vamos a pasar por las cinco tendencias donde un poco vamos a analizar lo que está pasando respecto a los insights del usuario, qué es lo que está pasando respecto al contenedor y después al contenido, ¿no? Es decir, esta casa como un organismo global que está ofreciendo soluciones. La primera de las tendencias tiene que ver con esta idea de la casa regenerativa, ¿no? De la sostenibilidad como un factor fundamental en cómo entendemos hoy la vivienda y sobre todo también de cómo empezamos a entender cómo la casa ha de ser un lugar que lejos de generar un gran impacto sobre el entorno puede ayudar a regenerarlo, ¿no? Esto va a tener un efecto muy importante, obviamente, en el medio ambiente y por lo tanto va a suponer repensar los materiales, los sistemas constructivos, la casa, pero tenemos aquí retos importantes, ¿no? El 80% de las viviendas que habitaremos en los próximos años ya están construidas. Es decir, tenemos que buscar soluciones para aquello que ya está hecho más allá de que la nueva construcción, obviamente, tiene que atender a nuevos criterios, ¿no? El sector de las reformas tiene que cambiar, ¿no? El sector de los residuos que se generan, por ejemplo, y obviamente el consumo energético, que es un tema clave que va a afectar a esta tendencia y que tiene, obviamente, mucho que ver con la factura energética al final y es, por lo tanto, una de las cuestiones que más está avanzando. Aunque la sostenibilidad es mucho más que la factura energética, ¿no? Cuando hablamos de impacto sobre el hogar. Yo creo que esta es una de las cosas que van a ir avanzando. Es cierto que lo primero que nos duele es el bolsillo y, por lo tanto, lo que más avanza, pero hay otras cuestiones que van a empezar a ser importantes, ¿no? La idea es esta que habla Noah Gallagher, que es un escritor que trabaja para el New York Times, ¿no? Cómo empezamos a imaginar un hogar que a través de los hábitos cotidianos pueda regenerar el ambiente, pueda imaginar nuevas formas de vida y de cómo usamos, gastamos los recursos cada día dentro del hogar sin perder, obviamente, todas las comodidades, pero sí, quizá, algunas que hemos considerado necesarias, pero quizá no lo sean tanto. Yo les pondré algunas cosas sobre la mesa interesantes. Bueno, obviamente, la idea del hogar sostenible es imparable, ¿no? Con datos que tenemos de Google, ¿no? Entre el 2020 y 2021, las búsquedas de hogar sostenible aumentaron un 650%, ¿no? John Lewis, el distribuidor americano, dice que han aumentado un 77% las búsquedas de productos vintage, un 55% las antigüedades, ¿no? Es decir, cómo también esos factores que tienen que ver con la sostenibilidad, como el lecho para durar, el de segunda mano, el producto reacondicionado, va a tener cada vez más espacio dentro del mercado de equipamiento inmobiliario. Por lo tanto, tenemos que empezar a considerar también esto como una oportunidad. Y, de hecho, ya estamos viendo empresas que están introduciendo los sistemas de reacondicionamiento. Pasa mucho en el espacio contract, donde hay, digamos, como mucho más sentido, ¿no? En oficinas, por ejemplo, ya tenemos alguna empresa interesante a nivel internacional que lo está haciendo, pero, obviamente, todo el mercado de segunda mano y reacondicionamiento de inmobiliario va a ser fundamental. Hemos hablado muchísimo, yo creo, que en estas sesiones sobre todo ese mercado que sigue avanzando y que, sobre todo, conecta muy bien con una nueva generación de consumidores. Obviamente, el hogar es una cuestión de gran impacto hoy en día. Producen el 70% de los gases de efecto invernadero. Las ciudades en sí son el 70% también del impacto en CO2. Por lo tanto, tenemos que reformular cómo vivimos, ¿no? No solo en lo que pasa dentro de la zona privativa del hogar, sino en todo el edificio y en el ecosistema que forman todos los edificios de una ciudad. Por lo tanto, hogar y urbanismo van a ser cuestiones que tendrán que ir evolucionando de la mano dentro de esta línea de trabajo de la sostenibilidad. Entrando directamente en la tendencia, ¿no? Obviamente, de lo que habla es precisamente de esto, de cómo podemos empezar a pensar las casas, las viviendas, como hogares que no sean únicamente eficientes en términos energéticos, sino que generen un impacto positivo sobre el medioambiente y la salud, ¿no? Es un tema complejo este del impacto positivo porque quiere decir que devuelve más a la naturaleza de lo que impacta. Pero obviamente sí que hay cuestiones que están evolucionando y vamos a ir viendo algunas de ellas, ¿no? Esta idea del diseño a prueba de futuro va a ser fundamental, ¿no? Creo que no nos vamos a centrar mucho en las tendencias estéticas hoy. Ya sabéis que en el festival de tendencia que hacemos en el Trends Club sí que hablamos bastante de color y de estética. Pero yo creo que esta idea del diseño a prueba de futuro se ve muy bien reflejado en las tendencias estéticas que estamos viendo, ¿no? Muy atemporales. Pero no ese minimalismo frío que vivimos después de la recesión, ¿no? Sino un minimalismo muchísimo más cálido. Muy conectado a los colores de la Tierra, pero también muy atemporal, ¿no? Y donde los elementos de decoración están despuntando como el lugar donde podemos hacer esas pequeñas intervenciones de transformación del espacio. Bueno, este año Tom Dixon, que ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, ha creado una silla hecha para durar mil años, ¿no? Yo creo que han elegido muy bien el titular. Obviamente crear una silla que dure mil años no es sencillo, ¿no? Pero se puede hacer, ¿por qué no? Pero sobre todo para mí tiene como esta idea, esta reflexión de por qué crear una silla que tenga mil años. Es posible, ¿no? Yo creo que hoy en día una silla bien diseñada podría funcionar perfectamente dentro de mil años porque evolutivamente no habremos cambiado tanto el ser humano. O estas casas prefabricadas que tenéis aquí hechas para durar cien años, ¿no? ¿Y por qué no más? ¿Y por qué no mil años como apuesta Tom Dixon? Es decir, esta idea de lo hecho para durar va a impactar de una forma muy clara en esa economía colaborativa, ¿no? Donde ya tenemos millones de herramientas y donde obviamente lo que estamos viendo es una generación de consumidores mucho más abierta a comprar producto de segunda mano. El 50% de los británicos son propensos a comprar artículos de segunda mano ahora más que hace cinco años. El 97% de los estadounidenses cree que no hay ningún estigma asociado a la compra de muebles de segunda mano. Por lo tanto, yo creo que también es un cambio de mentalidad muy, muy importante, ¿no? Y un 62% de la generación Z y millennials buscan un artículo de segunda mano antes que uno nuevo. Por lo tanto, tenemos que empezar a considerar esta oportunidad que es un reto productivo muy grande, obviamente, ¿no? Y que afecta también al canal. Por lo tanto, es donde tenemos que encontrar aliados para precisamente llevar a cabo estrategias de este tipo. Ya hay muchas empresas intentándolo. No es un mercado del todo desarrollado donde hay muchísimas barreras, obviamente, pero es algo que va a evolucionar y que cuando los players que están trabajando hoy en ello solucionen las barreras va a crecer muchísimo. Por lo tanto, es el momento, si no lo era ya hace algunos años, de ponerse a pensar qué significa el reacondicionamiento y la reintroducción de nuestros productos dentro del ciclo de consumo más allá de que sean reciclables o separables o biodegradables, ¿no? Porque seguramente la solución cuando estemos hablando de equipamiento de hogar va más orientada a la larga vida útil de los productos. Esto no solo lo vamos a ver en el equipamiento, ¿no? Obviamente, también afecta a la arquitectura, a la construcción, que es uno de los sectores también con un gran impacto sobre el medioambiente y del que tenemos que empezar a repensar, ¿no? Y, de hecho, ya hay algunas empresas que están precisamente haciendo esto, ¿no? Pensando un poco cómo contrarrestar el daño medioambiental fabricando, construyendo a través de materiales ecológicos, a partir de desechos naturales, de residuos alimentarios o incluso de excrementos de animales, ¿no? Por lo tanto, creo que vivimos en un momento muy interesante en cuanto a nuevos materiales de construcción que, obviamente, ahí tenemos grandes barreras que tienen que ver con la legislación, pero también tenemos muchos diseñadores, muchos arquitectos y muchos interioristas intentando hacer presión precisamente para que las legislaciones sean un poco más estrictas respecto a la materialidad. Por lo tanto, también estamos en un contexto donde la legislación va a seguir avanzando y van a crear un marco más adecuado para ello. España no sería el caso más avanzado en este sentido, pero sí hay otros mercados que están liderando estos otros países y que harán que poco a poco se vayan introduciendo. Obviamente, muchas de las casas que se van a usar en el futuro ya existen, ¿no? Ya lo decía antes. Por lo tanto, también es importante hacer un approach, hacer un acercamiento a cómo entendemos el sector de la reforma que va a ser algo importante y donde ya tenemos un montón de proyectos como Revalu, que es una plataforma que proporciona precisamente materiales de desecho de obra, ¿no? Una cosa como que siempre se ha hecho, ¿no? Y que se estaba perdiendo y en todos nuestros, seguramente en todas nuestras ciudades quedan empresas de derribos, ¿no? Que precisamente hacen esto, pero con una nueva perspectiva, ¿no? Y sobre todo con un cambio respecto a la revalorización de ese desecho. Hay una frase de una diseñadora súper interesante y una pensadora que dice que el desecho solo es material fuera de lugar, ¿no? Y basado en esta idea precisamente ya hay empresas que intentan como buscar el lugar adecuado para ese desecho, ¿no? Y este pensamiento yo creo que es algo que he introducido dentro de los ciclos productivos de las empresas han hecho que desechos de la empresa se puedan convertir en valor y por lo tanto hace falta también como un ejercicio de pensamiento crítico e ingenieril también, ¿no? Para poder entender cuál es el valor de todo aquello que es un desecho dentro de mi centro productivo y que de hecho me está generando costes, ¿no? Precisamente. Y esta idea de cambiarlo precisamente a que sea un valor, a que sea un activo o a que sea una oportunidad de ingresos creo que es interesante desde el punto de vista económico y obviamente desde el punto de vista de la sostenibilidad. Estamos viendo todos los nuevos materiales sostenibles que están introduciéndose en el sector constructivo yo creo que es muy interesante lo que va a pasar ya tenemos ladrillos fabricados con un 60% de residuos y que son aptos para exterior y esto es un cambio importante, ¿no? Obviamente en todo ese camino en todo ese proceso hay que analizar bien cuál es el impacto de la sostenibilidad esto es algo que está en proceso ¿no? no hay unos criterios comunes respecto a cómo evaluar la sostenibilidad de cada producto y obviamente esta es una de las cuestiones que hay que investigar y se está investigando más por lo tanto va a ser algo crítico ¿no? cuando llegue ese punto y esta idea como de lo antiguo recuperado también es algo que está pasando en el hogar ¿no? por ejemplo la marca de mobiliario Suiza Atom tiene una página de Facebook donde los consumidores de su marca pueden vender comprar o solicitar productos de mobiliario de segunda mano es decir ellos son los que están generando el contexto precisamente para que sus propios clientes puedan hacer este intercambio o alargar esta vida útil de los productos de la propia marca ¿no? yo creo que es un espacio también de experimentación para la marca para ver dónde esto puede llegar desde un punto de vista del negocio y obviamente todo este cambio de materiales que hemos visto precisamente en los materiales de construcción está haciendo también que cambien las percepciones de los materiales es algo que venimos viendo en los últimos años ¿no? ha pasado con el plástico post-consumo todo este por ejemplo toda esta estética trachatela del plástico post-consumo de repente se ha vuelto en una tendencia estética precisamente porque ha habido también un cambio de percepción de qué es el material ¿no? de un desecho a algo que puede ser interesante que puede ser estético que puede ser atractivo y eso está haciendo que se exploren materialidades nuevas en diferentes categorías de producto el más extremo que os traemos es este inodoro que veis aquí de la marca Budio que está hecho a través de virutas de madera y resina ¿no? y que cambia totalmente las reglas del juego de lo que se supone que tiene que ser matéricamente un inodoro pero que ya está habiendo respuesta en el mercado para cosas así por lo tanto creo que hay también mucha más apertura del mercado respecto a este tipo de soluciones otra de las cuestiones importantes como comentaba tiene que ver con la factura eléctrica obviamente en Estados Unidos la calefacción y la refrigeración es el 38% de las emisiones de carbono residenciales ¿no? y obviamente eso tiene un impacto importante dentro del hogar se prevé que que vaya descendiendo el uso de sistemas de climatización eléctrico ¿no? y obviamente lo que estamos viendo es como este coste de la energía está haciendo que surjan nuevas formas de climatizar las viviendas ¿no? aquí tenéis algunos ejemplos como muy macro de cómo se pueden calentar los hogares pero sobre todo lo más importante es cómo estamos viendo un descenso una disminución potencial de la demanda de energía relativa al aire acondicionado en busca de soluciones pasivas ¿no? las soluciones pasivas de climatización están muy bien recogidas dentro del ámbito de la arquitectura la arquitectura pasiva la passive house tiene muy claro esto pero toda esta idea de la climatización pasiva también entra dentro del equipamiento del hogar ya sea cosas pequeñas o grandes ¿no? una de las cosas que está creciendo muchísimo es la categoría de ropa de cama fresca ¿no? está creciendo un 9% interanual es una búsqueda constante dentro de los diferentes buscadores online por lo tanto aquí hay una una posibilidad muy interesante ¿no? los ventiladores es un sistema es una solución que está creciendo muchísimo ¿no? incluso en hoteles que es algo que hablábamos recientemente en otro foro ¿no? de cómo muchos hoteles están introduciendo el ventilador ¿no? y cómo esperan en poco tiempo poder no tener que encender la climatización o el aire acondicionado horas antes de que llegue el cliente esa climatización pasiva también la estamos viendo en exterior con el crecimiento imparable de todas estas categorías que tienen que ver con las pérgolas y con los sistemas de arquitectura de equipamiento arquitectónico de exterior ¿no? que están creciendo cada vez más y más y obviamente hay como muchos elementos tecnológicos también que tienen que ver con los pequeños gestos pero sobre todo me gustaría destacar este que vemos arriba que es una cocina ¿vale? es de Impulse Lab es un proyecto muy interesante de cocinas de inyección de inducción perdón que calientan el agua en apenas segundos pero sobre todo de cocinas que como veis aquí simplemente van enchufadas a la toma de corriente y que reducen el espacio de cocina al mínimo ¿no? obviamente esto tiene que ver con la sostenibilidad pero para mí también habla de otra cosa que son cómo están transformándose las cocinas y hablaremos un poco después la eficiencia del agua va a ser algo importantísimo ¿no? de hecho pues por ejemplo en Pinterest ha crecido un 155% el interés por soluciones de sistemas de recogida de agua de lluvia y tenemos ya muchísimos proyectos ¿no? la UFEN está haciendo un inodoro que separa la orina de las aguas residuales para poder utilizarlo Groge ha sacado este caño ultrafino para reducir el consumo de agua obviamente aquí va a haber innovaciones constantes con lo que tiene que ver con el agua y además viviendo en un país como en España donde hay una crisis de recursos hídricos importantes y el futuro nos depara una escasez cada vez mayor por lo tanto el agua va a ser una de esas cuestiones además de la energía que vamos a tener que hacer un aprocho importante esta idea de la sostenibilidad se puede ver desde muy diferentes puntos de vista y obviamente afecta a absolutamente todas las partes del hogar ¿no? es multisistema y es multimodal y por lo tanto va a ser algo clave vamos a pasar a la segunda de las tendencias que para mí es como una de las cosas más interesantes que hemos visto en Milán que por cierto tendremos una sesión dentro de poco para explorar un poco qué es lo que ha pasado en la feria y reflexionar pero tiene que ver con esta idea de la true functionality ¿no? venimos muchísimo tiempo hablando ya sobre la multifuncionalidad del hogar y la flexibilidad pero creo que es en este momento en el que empezamos a ver soluciones realmente interesantes para esta idea de la funcionalidad ¿no? vivimos la casa de otra manera eso está claro ¿no? un 8% de las personas ha estado trabajando en el cuarto de baño para que tengáis algún dato es decir la casa la utilizamos ya de una manera completamente diferente esta tendencia de la funcionalidad real tiene que ver sobre todo con cómo empezamos a integrar la multifuncionalidad de una manera mucho más sencilla menos ortopédica ya no se trata de hacer productos mil en uno ya no se trata de hacer productos que se transforman no se trata de estar cambiando la casa según las horas del día para que se adapte a diferentes funciones sino de hacer productos mucho más intuitivos más fáciles de usar que no sacrifiquen la estética y que tengan un uso un poco menos definido para que sea el usuario el habitante del espacio el que precisamente tenga la capacidad de utilizarlo de una manera mucho más fluida agradable y adaptada veremos algunos ejemplos pero yo creo que tenemos ahí un insight importantísimo uno de cada tres personas dice que su casa ideal debería ayudarles a hacer un mejor uso del espacio que dispone esto se ha convertido en una de las cuestiones fundamentales antes lo era la seguridad o la privacidad hoy en día la funcionalidad es uno de esos elementos que están entre los primeros de la lista de los usuarios por lo tanto tenemos que entrar en un momento donde el diseño esté mucho más simplificado estamos viendo como cada vez este mueble modular entra de una manera más integrada en el espacio doméstico la tipología por ejemplo de muebles modulares que estábamos viendo en oficina donde por ejemplo el sofá modular se ha convertido en algo que vamos a ver dentro del entorno doméstico ya hemos hablado un poco de ello pero esta feria hemos seguido viendo cómo está evolucionando esta nueva categoría de producto que va a formar una parte muy importante de por ejemplo la categoría de sofás pero que estamos viendo en muchísimos espacios la cocina es uno de esos lugares también donde la modularidad va a entrar con fuerza donde estamos en un momento en el que los sistemas tradicionales de cocina que son muy de carpintería muy hecho a medida tienen en el rol de la balanza todas estas nuevas empresas y marcas que están apostando por la modularidad por el diseñado para desensamblar y reensamblar como pueden ser Stica Reform aquí en España a Kitchen for Life que precisamente te permiten ampliar reducir la cocina y transportarla por lo tanto estamos hablando de cocinas mucho más funcionales donde obviamente la inversión sigue siendo importante la cocina es uno de los equipamientos donde más invertimos pero que permite su traslado y que introduce además casi todas ellas muchos elementos que tienen que ver con la sostenibilidad obviamente las mini cocinas también tienen ahí un espacio muy importante que no lo tenían antes y también esta reflexión sobre cuánto espacio de cocina necesitamos pero sobre todo yo creo que la gran reflexión es cómo la cocina se ha transformado y la cocina ya no es un espacio solo para cocinar es un espacio para muchas cosas y en este proceso de integración de la cocina con otras estancias va a cambiar mucho la tipología de equipamiento que vamos a ver dentro de la cocina para mí esto es un elemento muy interesante y que refleja muy bien esta idea de funcionalidad de la que hablaba al principio que estaba introduciendo como hay pequeños elementos de diseño muy sencillos pero que hacen que de repente cambie completamente la funcionalidad del espacio como convertir el reposabrazos en una pequeña mesita en los sofás que esto es algo que se ha visto muchísimo mucho en interior pero sobre todo en exterior y cómo a través de un pequeño gesto se transforma el cómo se usa el producto y sobre todo da pie al usuario al que defina cuál es el uso he hablado un poco de este dato sobre el baño pero una de cada cuatro personas ha dormido en lugares distintos de la cama hay millones de datos sobre eso por eso el sofá está evolucionando tanto como un sistema de descanso incluso para dormir esa modularidad de la que hablaba antes esas piezas singulares que transforman el espacio y que cambian digamos el prototipo o la forma estandarizada que teníamos de entender el sofá para introducir nuevas formas de entenderlo esto es un proceso que va a llevar un tiempo pero que va a ir sucediendo y sobre todo en las generaciones jóvenes estamos viendo cómo su idea de sofá está cambiando respecto respecto a las anteriores y bueno así como nota graciosa os dejamos ahí unos diseños también como para inflar y desinflar que hemos estado viendo durante los últimos meses cuando hablamos de multifuncionalidad yo creo que es importante entender los porqués qué es lo que están buscando las personas cuatro de cada cinco personas están normalmente frustradas en relación con aspectos de su casa y qué cosas les frustran pues que esté desordenada las tareas del hogar demasiadas cosas sin un espacio específico donde dejarlas o diferentes perspectivas de lo que es el orden y el desorden dentro de la casa por lo tanto yo creo que tener estos datos también nos dan muchos insights para diseñar soluciones la funcionalidad va a seguir avanzando y sobre todo va a abandonar esta idea de la ortopedia para buscar soluciones realmente funcionales sin que sacrifiquen la estética y para mí es como la gran revolución porque sigue avanzando en esto que siempre insistimos de cómo las categorías de productos se van desdibujando yo creo que esto es algo que entre interior y exterior llevamos tiempo viendo y que ahora queda completamente patente pero qué va a pasar dentro también de los espacios interiores y qué va a pasar con la cocina por ejemplo y el resto de elementos y yo creo que esto es algo que hay que de lo que hay que tomar una perspectiva para poder ofrecer soluciones interesantes la tercera de las tendencias la hemos llamado Conscious House la casa consciente y de lo que habla es de la salud y lo he introducido un poco antes como la salud preventiva va a ser uno de los grandes temas dentro del hogar y cómo empezamos a entender la salud o el bienestar en el hogar de formas muy diferentes puede no tener que ver con lo que tradicionalmente se entiende con salud pero la socialización también es una parte importante obviamente tiene que ver con esta idea de ser feliz dentro del hogar y cómo entendemos que la casa tiene que jugar precisamente un papel en esta idea en los rituales diarios en generar un espacio para el disfrute respecto a este tema para los japoneses para el 70% de los japoneses cree que el hogar es el lugar que más disfrute proporciona pero España está en el 43% está muy abajo ahí por lo tanto aquí tenemos espacio de trabajo porque la expectativa respecto a la realidad tiene un gap importante donde podemos actuar y como decía con sus hijos esta idea de la casa que nos cuida que trabaja en el bienestar ¿cómo lo estamos viendo reflejado? pues bueno a través de esta idea de la casa sin distracciones de muchas soluciones que están precisamente trabajando la idea del paisaje sonoro para el hogar de cómo podemos generar no sólo un bienestar acústico sino cómo el sonido dentro de la casa se puede convertir en un elemento de terapia y estamos viendo muchos gaches tecnológicos en este sentido la cocina también es un espacio importante esta idea de la cocina curativa donde comer donde socializar ya lo he mencionado un poco antes pero esa transformación de la cocina yo creo que va a ser muy importante donde el acto en sí de cocinar obviamente va a estar y es importante pero ya no es tan fundamental como lo era antes hay más cosas que suceden en la cocina la cocina a lo mejor es el espacio donde uno come y tiene las conversaciones importantes del día con su familia es donde quizás se vaya a leer o a trabajar para concentrarse o donde socializamos y que está integrada en otros espacios de la vida por lo tanto hay un cambio importantísimo en cómo entendemos la cocina el cuarto de baño va a ser otro de esos lugares y de hecho cosas que estamos viendo que surgen y son muy interesantes es como antes el cuarto de baño era un lugar cerrado donde estaban todos los elementos que tienen que ver con la higiene y ahora hay algunos de ellos que salen estamos viendo muchísima implementación de duchas exteriores incluso hay algunas soluciones de duchas exteriores exentas precisamente para introducirlas dentro incluso de patios interiores estamos viendo pequeñas piscinas que se integran incluso en terrazas esta idea del agua va a ser importantísima en nuestra relación con la salud estamos viendo este tipo de soluciones como la que veis aquí de Hai por ejemplo que es una solución de ducha que tiene integrado un sistema de aromaterapia es una empresa precisamente de TICI Grohe también ha sacado alguna solución similar no recuerdo ahora el nombre disculpad pero obviamente el agua va a ser algo importante dentro de esta rutina del wellness pero independientemente de esto hay algo también importante he mencionado las casas del agua y esto va a ser algo fundamental como entendemos la higiene está cambiando fundamentalmente y hoy en día ya estamos viendo tendencias que tienen que ver con no ducharse y bueno lo podréis ver por TikTok y por todas las redes sociales y podréis empezar a ver soluciones precisamente para evitar tener que ducharse todos los días o cada dos días que tienen que ver con la higiene personal que tienen que ver con la higiene del pelo con la cosmética con la belleza esta nueva tendencia va a ser importante y va a transformar la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro cuarto de baño dentro de este baño como decía ya el espacio cerrado es menos importante me refiero a que se desdibujan las líneas y muchas veces estamos viendo como la bañera que en este contexto de escasez de agua parece que no tendría sentido de repente ha cobrado mucha fuerza se ha convertido en un elemento de wellness ya no es un elemento de higiene diaria pero sí que es un elemento de bienestar se ha introducido dentro del dormitorio se ha introducido incluso en el espacio exterior en determinadas viviendas y yo creo que esto se ve muy claramente en las tipologías en los diseños que estamos viendo hoy en día en esta categoría de bañeras y en cómo están evolucionando es obviamente ya un elemento casi de lujo pero bueno creo que responde muy bien también a cómo se entiende hoy el lujo y cuál es el nuevo lujo por ejemplo cuando hablamos de bienestar o del cuarto de baño hay desde luego una nueva relación con el bienestar y sobre todo también con esas rutinas de belleza y bienestar personal lo estamos viendo por ejemplo en la categoría de ropa de cama toda esta ropa de cama que tiene que ver o que tiene efectos sobre el bienestar de la piel o del pelo se ha convertido también en una categoría muy importante es decir que está tomando valores o promesas propias del mundo de la cosmética pero llevado al mundo de hogar y esto es algo muy interesante y que tiene que ver con esta idea del bienestar preventivo que pueden proporcionar los elementos de hogar obviamente dentro de esta tendencia vemos una estética que tiene mucho que ver con esta idea de la relajación del elemento reparador de cómo los textiles se han convertido en elementos reparadores y esto me parece algo fundamental que encaja precisamente con esta idea que he dicho antes de cómo estamos viendo categorías de producto de hogar que están vendiéndose con valores propios de las categorías del sector de la cosmética por lo tanto aquí hay un cambio muy importante tiene que ver con los materiales que se utilizan y cómo hay una transformación y esto estamos viéndolo por ejemplo en el sector de la iluminación con toda esta idea de la luz como terapia ya no estamos hablando tanto de soluciones tecnológicas como muy terapéuticas basadas en ciencia sino en cómo todas estas categorías de luz ambiental de luz decorativa están cogiendo fuerza son luces que no generan una iluminación suficiente para nada más que para dar ambiente pero que están creciendo más y más son elementos de decoración son elementos casi de contemplación como por ejemplo la colección cápsula que ha sacado sabeis Marcelis para Ikea que es espectacular pero como veis no es un elemento que genere una luz demasiado imponente obviamente toda esta idea de la prevención de la terapia tiene muchísimo que ver con el agua con la luz con el sonido y con la calidad del aire son cuestiones clave a la hora de entenderla viviendo dentro de esta idea del worm una de las claves de diseño interesantes es esta idea del tapizado 360 de cómo estamos viendo cada vez más sofás donde desaparecen las patas de generar estos volúmenes tapizados de textil mullidos que precisamente exploren esta idea del hogar que te acoge de hecho el mercado de los muebles tapizados está creciendo y se prevé un crecimiento del 5,4 entre ahora y el 2030 por lo tanto es un mercado en crecimiento y que lo estamos viendo absolutamente en todas las categorías de producto incluso en las categorías de sillas que no introducían tapizados como son las metalizadas como son las de ratán por ejemplo ya todas ellas tienen tapizado el tapizado va a coger muchísima fuerza desde luego y aquí tenéis algunos datos de cuáles son las habitaciones que más están relacionadas con esta idea de lo cozy lo acogedor la habitación obviamente el salón pero también la cocina está en tercer lugar y me parece muy interesante está muy por encima del comedor yo creo que esto es algo que precisamente habla de cómo es esa idea la cocina antes no tenía que ser cozy la cocina tenía que ser limpia eficiente higiénica o profesional como vimos en los últimos años y ahora tiene que ser cozy ahora tiene que ser agradable tiene que ser amable y eso me parece muy interesante la verdad por lo tanto estamos en un momento de confort real visual y físico que va a ser vital en absolutamente todas las tendencias y que tiene que ser como el gran mantra dentro de esta idea de salud el sueño se ha convertido también en algo importantísimo hay muchísimas cosas relacionadas con el mercado del sueño que tiene un crecimiento enorme en Estados Unidos es un mercado alucinante y está creciendo también en Europa y bueno si a alguien le interesa este tema os recomiendo que veáis una sesión que hicimos el año pasado precisamente sobre esto creo que lo llamamos sleep therapy o sistemas de descanso no sé muy bien pero ahí exploramos muchas cosas que están todavía en el mercado y que son interesantes para que veáis el mercado de los somníferos como está creciendo es un mercado que está arrasando bueno incluso a llegar a tener problemas de salud pero obviamente lo que nos da es una cifra un indicador de cómo nos preocupa la salud y la calidad de nuestro sueño y lo difícil que es como decía vuelvo un poco al tema de los textiles los textiles van a ser algo importantísimo los tapizados y eso afecta también al sector de las alfombras que es un sector que prevé un crecimiento enorme de hecho John Lewis reporta un crecimiento de ventas de alfombras de un 50% en el 2021 no tenemos datos de 2022 pero bueno yo creo que es un dato importante y por ejemplo algo que está creciendo muchísimo es la búsqueda en Google de alfombras impermeables para exteriores por lo tanto también es una categoría de producto de crecimiento enorme y que sobre todo está destinada a todos estos espacios intermedios estos forches estos jardines cubiertos donde precisamente se busca este ambiente mucho más hogareño es decir que hay un tercer lugar entre el espacio de la terraza y el espacio interior que es precisamente este espacio intermedio que actúa de filtro y donde estos conceptos in and out empiezan a fusionarse de una manera tremenda y lo que está haciendo es que hoy en día estemos viendo cómo productos de exterior se ponen en el interior aquí ha habido un gran avance respecto a los tapizados es lo que está permitiendo que esos productos puedan venderse para dentro del hogar aunque inicialmente estaban pensados para afuera y es precisamente cómo han cambiado los tapizados con propiedades de exterior que son cada vez más amables más cómodos bueno las alfombras van a seguir creciendo creo que ya alguna vez hemos mencionado Ernesta Ernesta es un una startup un DTC direct to consumer de alfombras a medida que está impulsado por la gente que está detrás de Peloton que es esta máquina estática ultra innovadora que aparecen en todas las películas y que se han ido a hacer desde un producto hiper tecnológico y muy cool a alfombras obviamente todos estos genios de Silicon Valley están viendo que aquí puede haber una oportunidad o son muy fans de las alfombras pero hay datos que ya nos dicen que están creciendo a ritmo importante y que van a crecer en los próximos años esta idea de la casa saludable como os decía tiene mucho que ver con la socialización hemos hablado un poco de los espacios exteriores y también de cómo la vida exterior va a ser cada vez más importante el mueble de exterior está creciendo y va a seguir creciendo durante los próximos años y esa idea de la vida del exterior de la cocina en el exterior de comer de disfrutar va a ser fundamental así como la calidad del aire que he mencionado un poco pero que ya tenemos muchísimas soluciones en ese sentido y que ha de hecho lanzado recientemente algo en ese sentido o como os decía también tiene que ver no solo con el contenido sino también con el contenedor como este proyecto que veis aquí de una casa de bajo coste que precisamente está basada en esta idea de cómo la casa te puede proteger desde el punto de vista de la salud voy a pasar a la cuarta de las tendencias que me estoy enrollando y no llegaremos que tiene que ver con la idea de la casa para todos que hemos vivido en un momento de estandarización y eso es algo que está cambiando y esto tiene un impacto fundamental también en cómo consideramos quién es nuestro usuario habitualmente yo creo que esto es un problema que ha tenido el design thinking nos hemos centrado en diseñar pensando en el usuario en únicamente un usuario pero la realidad de las viviendas es multiusuario y es la realidad también de los espacios de trabajo y absolutamente de todos los sitios se trata de la recuperación de esta idea del diseño universal también y de tener en cuenta a todas aquellas personas ya tengan diversidad funcional o sean neurodiversos y cómo podemos o simplemente sean diferentes generaciones o grupos demográficos por lo tanto tenemos que empezar a pensar en todos los usuarios que habitan el espacio y esto va a ser algo importante de hecho se está hablando de esta idea de multidomesticity la multidomesticidad de generar elementos atractivos y adaptados a las diferentes personas que hay dentro del espacio público dentro del espacio de hogar perdón y aquí tenéis un ejemplo muy interesante de esta auto armchair que es una butaca que está diseñada para personas con diferentes espectros neurotípicos y asperger muy interesante porque bueno aunque obviamente aún se ve un diseño un poco extraño ya estamos empezando a explorar a través de esos productos estéticas más hogareñas estéticas que tienen que ver con la diversidad cognitiva y perceptual es decir estamos empezando a entender también esas diversidades físicas de desarrollo y sensoriales a la hora de diseñar como por ejemplo este papel pintado que veis arriba que está diseñado pensando en personas con hipersensibilidad visual pero es un producto completamente adaptado que no habla desde su estética de eso sino todo lo contrario aunque la estética es precisamente una de las cuestiones que más se han investigado para ello estamos viendo este tipo todo tipo de soluciones arquitectónicas precisamente para hacer más accesible el espacio teniendo en cuenta todas las personas y sobre todo cómo empiezan a explorarse de verdad estéticas realmente hogareñas o como veis aquí abajo este caso de Roca que ha estado haciendo una investigación y exploración sobre cómo hacer el cuarto de baño lo más accesible posible para diferentes tipologías de personas y eso por lo tanto yo creo que una rama de trabajo en la que diseñadores y empresas están investigando y que va a ir evolucionando obviamente lo que hablamos es de la idea de este diseño multifuncionalidad de multigeneracional de cómo el envejecimiento de la población es un tema del que venimos hablando años casi décadas pero que todavía no se ha hecho un acercamiento realista desde el punto de vista del mercado sin considerar que en realidad estamos ante uno de los grupos poblacionales más grandes y que los eran más en los próximos años por lo tanto hay que dar respuestas a eso o soluciones multiespecie por ejemplo Floss ha lanzado una iluminación exterior que utiliza un tono ámbar para no dañar la fauna y bueno esto es algo interesante que desde el punto de vista de diseño centrado en el usuario quizá no se ha hecho el abordaje todavía pero que ya hay algunos diseñadores haciéndolo y cada vez más conciencia respecto a este tema las plantas obviamente también va a ser otro de esos grandes mercados y que tienen que ver precisamente con esta idea del diseño multiespecie y obviamente lo que tenemos aquí es una generación que se consideran plant parents padres de plantas y que piensan en cómo diseñar el espacio para que sea también amable con esas plantas tenemos miles de datos de cómo está evolucionando todas esas categorías de producto del árbol de interior el número de búsquedas por ejemplo de naranjos de exterior que ha sido como uno de los trens últimos terrarios de árbol bonsai bueno hay millones y el que esté dentro de las plantas sabréis todas las tendencias que están ocurriendo dentro del sector he hablado de la tercera edad yo creo que otra de las grandes revoluciones va a ser el mueble juvenil infantil que está cambiando muchísimo veníamos de un sector muy tradicional en cuanto a los usos y a las tipologías de producto y que están cambiando mucho desde mueble kit a otra tipología de productos que exploran el mundo infantil y juvenil de otra manera y donde obviamente hay muchísimo muchísimo campo de trabajo el mueble o las habitaciones para adolescentes están creciendo o han crecido un 4% en estos dos últimos años por lo tanto es también un mercado de oportunidad y la última de las tendencias es esta idea del soul for house que sobre todo lo que explora es cómo en realidad muchas veces equiparamos vivienda y hogar pero no siempre lo tienen que ser sobre todo esta es una tendencia que habla de los espacios comunitarios y de cómo están surgiendo nuevos modelos residenciales que exploran precisamente esto obviamente aquí hay un gran driver que es el problema de acceso a la vivienda las viviendas se reducen y es cada vez más difícil acceder a ellas por lo tanto estamos viendo muchas soluciones de co-living de viviendas cooperativas que abogan por reducir todos los espacios privativos y aumentar los espacios comunales de modo que sea mucho más eficiente el uso del espacio esta es una gran tendencia que vamos a ver en todas las grandes ciudades seguramente los vecinos se han convertido en algo importante la idea de comunidad va a ser cada vez más relevante cuando hablamos de hogar y sobre todo en estos nuevos modelos que precisamente abogan por ese compartir algunos de los recursos bueno como decía el acceso a la vivienda es algo muy importante en el primer trimestre de 2022 el 81% afirma que podría permitirse menos de la mitad de las viviendas disponibles en su mercado y el porcentaje que puede permitirse la mitad o más de las viviendas disponibles es solo el 19% eran el 37% en el mismo trimestre de 2020 por lo tanto estamos hablando de que hay un problema importantísimo de la vivienda a nivel internacional y eso va a ser uno de los empujes precisamente para todos estos modelos comunitarios de vida tiene que ver precisamente con esta idea de la comunidad del preocuparse por el otro pero sobre todo también con la evolución de la economía colaborativa el 83% de los estadounidenses está de acuerdo en que la economía colaborativa es más cómoda y eficiente que los métodos de compra tradicionales por lo tanto y bueno tenemos 830 millones de personas en China participando de esa economía colaborativa hay una evolución en los números pero también hay una evolución en cómo percibimos la economía colaborativa es una cuestión de necesidad obviamente pero es una cuestión también de conciencia respecto a una forma de consumo y que tiene obviamente que ver con esa crisis de la vivienda que he mencionado por lo tanto lo que estamos viendo son todos esos nuevos modos colaborativos de vida esas comunas modernas y que están haciendo y obligando a que el espacio de la casa tenga que evolucionar a que los espacios se fusionen obviamente y empecemos a ver espacios que no responden a los estándares como vemos aquí con este pequeño espacio donde dormitorio y salón oficina se fusionan donde los productos también son menos definidos en cuanto a su uso como veis en este proyecto de aquí arriba donde las particiones y las reconfiguraciones son algo fundamental y el equipamiento de hogar aquí juegan un papel crítico y donde estamos viendo precisamente como todas estas soluciones de arquitectura interior empiezan a tener soluciones también en equipamiento de hogar ya industrializado que es donde hay ahí una gran oportunidad porque va a seguir aumentando el número de viviendas en este tipo por lo tanto es un mercado en desarrollo que tenemos que ir vigilando para entender la evolución la cocina al exterior formaría parte dentro de esta idea de las minicocinas y las cocinas al exterior de hecho las cenas al aire libre están cogiendo muchísima fuerza y tiene que ver también con esta idea de comunidad tenéis aquí algunos datos de crecimiento pero sobre todo también dentro de la vivienda lo que está pasando es la búsqueda de pequeños espacios un poco más curados que sean lugares que aporten comodidad y sensación de hogar por ejemplo en Pinterest aumentaron las búsquedas de mini bibliotecas de generar estos pequeños rincones dentro de la casa donde hay una oportunidad y precisamente para en pequeños en espacios reducidos generar esa sensación de hogar y por lo tanto dentro de esta de esta tendencia va a ser muy importante precisamente cómo vamos a aportar soluciones para esos espacios comunitarios ahí es donde hay un entorno de oportunidad estas nuevas viviendas donde se necesita un equipamiento muy similar al del hogar pero no exactamente igual porque tiene unos condicionantes diferentes porque tiene muchos más usuarios tendrá otros requisitos técnicos pero que van a ser importantes lo estamos viendo en el mobiliario exterior en las cocinas donde cada vez hay más cocinas colaborativas en las oficinas compartidas dentro de bloques de vivienda es decir que tenemos ahí un nuevo mercado interesante en ese sentido bueno este ha sido el repaso por estas cinco tendencias de las que hemos estado investigando el equipo de nuevo os recomiendo echarle un vistazo a todo el informe así que apuntaros al Trens Club para tener acceso a todos y bueno como gran conclusión para mí sería esto como vivimos en un momento de transformación de la vivienda hemos hablado muchísimo yo creo que es ahora donde podemos ver cuáles son los verdaderos cambios que han permanecido después de la pandemia y aunque obviamente el cambio no ha sido radical sí que creo que ha ayudado una evolución muy importante con cosas que nos parecían estándares muy fijos y monolíticos dentro de la vivienda que de repente están cayendo y donde ya tenemos un mercado que se atreve con nuevas tipologías de vivienda en cuanto a los sistemas de propiedad pero también en cuanto a los sistemas de distribución va a haber una fragmentación mayor de los mercados y por lo tanto una oportunidad de nuevas tipologías de producto orientadas a nichos con lo cual ese diseño que sirve para absolutamente todos creo que será cada vez menos real pero a la vez también esta diversidad de formas de vivir creo que ofrece una oportunidad muy interesante a los fabricantes de equipamiento y a los interioristas de precisamente hacer propuestas de cómo puede ser la vivienda del futuro y cómo podemos mejorar en todas aquellas cuestiones que precisamente tenemos gaps no están bien resueltas así que bueno os invito a todos a reflexionar y a compartir también vuestras dudas y preguntas y aquí estaremos para responderlas y os esperamos en la próxima sesión del Trends Club muchas gracias muchas gracias Pepa por esta fantástica presentación recordaros a todos los asistentes que seáis socios del Cluster Ambit que podéis acceder a través de la internet del Cluster a los contenidos de esta sesión si alguno de vosotros tiene algún problema por favor que nos escriba y le explicaremos cómo acceder además os enviaremos a todos los inscritos a la sesión de hoy una pequeña encuesta para conocer cuál ha sido vuestra opinión sobre esta sesión y si tenéis temas también para futuras sesiones que consideréis que podría ser interesante tratar desde el Cluster a continuación si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta adelante os animo a que la hagáis por el chat nosotros nos quedaremos conectados un ratito más para poderoslas responder a todos y a todas gracias por asistir y muy buenas tardes adiós